La guerra de los yacarés Horacio Quiroga En un río muy grande En un país desierto donde nunca había estado el hombre Vivían muchos yacarés Eran más de cien o más de mil Con los peces, bichos que iban a tomar agua al río Pero sobre todo peces Dormían la siesta en la arena de la orilla Y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna Todos vivían muy tranquilos y contentos Pero una tarde, mientras dormía en la siesta Un yacaré se despertó de golpe Y levantó la cabeza porque creía haber sentido ruido Restó oídos y lejos, muy lejos Huyó efectivamente un ruido sordo y profundo Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado Despiértate Le dijo Hay peligro ¿Qué cosa? Respondió alarmado el otro No sé Contestó el yacaré que se había despertado primero Siento un ruido desconocido El segundo yacaré Los yacarés se miraban unos a otros ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio El más sabio y viejo de todos Un viejo yacaré a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca Y que había hecho una vez un viaje hasta el mar Dijo de repente Yo sé lo que es Es una ballena Son grandes y echan agua blanca por la nariz El agua cae para atrás Al oír esto Los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo Zangullendo la cabeza Y gritaban Es una ballena Ahí viene la ballena Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía masa No tengan miedo Les gritó Yo sé lo que es la ballena Ella tiene miedo Siempre tiene miedo Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron Pero enseguida volvieron a asustarse Porque el humo gris se cambió de repente en humo negro Todos sintieron bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua Los yacarés, espantados Se hundieron en el río dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa Llena de humo y golpeando el agua Que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río El vapor pasó Se alojó Y desapareció Los yacarés entonces fueron saliendo del agua Muy enojados con el viejo yacaré Porque los había engañado Diciéndoles que eso era una ballena Eso no es una ballena Le gritaron en las orejas Porque era un poco sordo ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces Que era un vapor Lleno de fuego Y que los yacarés se iban a morir todos Y el buque seguía pasando Pero los yacarés se echaron a reír Porque creyeron que el viejo se había vuelto loco Porque se iban a morir ellos y el vapor seguía pasando Estaba bien loco el pobre yacaré viejo Y como tenían hambre Se pusieron a buscar peces Pero no había ni un pez No encontraron un solo pez Todos se habían ido Asustados por el ruido del vapor No había más peces No les decía yo Dijo entonces el viejo yacaré Ya no tenemos nada que comer Y todos los peces se han ido Esperemos hasta mañana Puede ser que el vapor no vuelva más Y los peces volverán cuando no tengan más miedo Pero al día siguiente Sintieron de nuevo el ruido en el agua Y vieron pasar de nuevo al vapor Haciendo mucho ruido Y largando tanto humo Que oscurecía el cielo Bueno Dijeron entonces los yacarés El buque pasó ayer Pasó hoy Y pasará mañana Ya no habrá más peces Ni bichos que vengan a tomar agua Y nos moriremos de hambre Hagamos entonces un dique Sí, un dique Gritaron todos Dando a toda fuerza hacia la orilla Hagamos un dique Enseguida se pusieron a hacer el dique Fueron todos al bosque Y echaron abajo más de diez mil árboles Sobre todo lapachos y quebrachos Porque tienen la madera muy dura Los cortaron con la especie de serrucho Que los yacarés tienen encima de la cola Los empujaron hasta el agua Y los clavaron a todo lo ancho del río A un metro uno del otro Ningún buque podía pasar por allí Ni grande ni chico Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los peces Y como estaban muy cansados Se acostaron a dormir en la playa Al otro día dormían todavía Cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor Todos oyeron Pero ninguno se levantó ni abrió los ojos ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera Por allí no iba a pasar En efecto El vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo Los hombres que iban adentro Miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río Y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar Entonces Los yacarés se levantaron y fueron al dique Y miraron por entre los palos Riendose del chasco que se había llevado el vapor El bote se acercó Vio el formidable dique que habían levantado los yacarés Y se volvió al vapor Pero después volvió otra vez al dique Y los hombres del bote gritaron ¡Eh, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés Sacando la cabeza por entre los troncos del dique ¡No se está estorbando eso! Continuaron los hombres ¡Ya lo sabemos! ¡No podemos pasar! ¡Es lo que queremos! ¡Saquen el dique! ¡No lo sacamos! Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos Y gritaron después ¡Yacarés! ¿Qué hay? Contestaron ellos ¿No lo sacan? ¡No! ¡Hasta mañana entonces! ¡Hasta cuando quieran! Y el bote volvió al vapor Mientras los yacarés Mientras los yacarés Locos de contentos Estaban tremendos colazos en el agua Ningún vapor iba a pasar por allí Y siempre Siempre habría peces Pero al día siguiente Volvió el vapor Y cuando los yacarés miraron el buque Quedaron mudos de asombro Ya no era el mismo Era otro Un buque de color ratón Mucho más grande que el otro ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar No Ni ese Ni otro Ni ningún otro No No va a pasar Gritaron los yacarés Lanzándose al dique Cada cual a su puesto Entre los troncos El nuevo buque Como el otro Se detuvo lejos Y también como el otro Bajó un bote Que se acercó al dique Dentro venían un oficial Y ocho marineros El oficial Gritó ¡Eh! Yacarés ¿Qué hay? Respondieron estos No sacan el dique No 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 Está bien Dijo el oficial Entonces Lo vamos a echar A pequean cañonazos ¡Eh! Contestaron los yacarés Y el bote Regresó al buque Ahora bien Ese buque de color ratón Era un buque de guerra Un acorazado Con terribles cañones El viejo yacarés sabio Que había ido una vez Hasta el mar Se acordó de repente Y apenas tuvo tiempo De gritar a los otros yacarés Escóndanse bajo el agua Ligero Es un buque de guerra Cuidado Escóndanse Los yacarés desaparecieron En un instante bajo el agua Y nadaron hacia el orillo Donde quedaron hundidos Con la nariz y los ojos Únicamente fuera del agua En ese mismo momento Del buque salió Una gran nube blanca de uva Sonó un terrible estampido Y una enorme bala de cañón Cayó en pleno dique Justo en el medio Dos o tres troncos Volaron hecho pedazos Y enseguida cayó otra bala Y otra y otra Y cada una hacía saltar Por el aire en astillas Un pedazo de dique Hasta que no quedó nada Ni un tronco Ni una astilla Ni una canca Todo había sido deshecho A cañonazos Por el acorazado Y los yacarés Hundidos en el agua Con los ojos y la nariz Solamente afuera Vieron pasar el buque de guerra Silbando a toda fuerza Entonces Los yacarés salieron del agua Y dijeron Hagamos otro dique Mucho más grande que el otro Y en esa misma tarde Y esa noche misma Hicieron otro dique Con troncos inmensos Y después se acostaron a dormir Cansadísimos Y estaban durmiendo todavía El día siguiente Cuando el buque de guerra Llegó otra vez Y el bote se acercó al dique ¡Eh, yacarés! Gritó el oficial ¿Qué hay? Respondieron los yacarés ¡Saquen ese otro dique! ¡No lo sacamos! ¡Lo vamos a deshacer A cañonazos como al otro! ¡Deshagan! ¡Si pueden! Y hablaban así Con orgullo Porque estaban seguros De que su nuevo dique No podría ser deshecho Ni por todos los cañones del mundo Pero un rato después El buque volvió a llenarse de humo Y con un horrible estampido La bala reventó en el medio del buque Porque esta vez había tirado con granada La granada reventó contra los cocos Hizo saltar Despedazó Redujo astillas las enormes La segunda reventó al lado de la primera Y otro pedazo del dique voló por el aire Y así fueron deshaciendo el dique Y no quedó nada del dique Nada 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 El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés Y los hombres les hacían burlas tapándose la boca Bueno Dijeron entonces los yacarés Saliendo de la Vamos a comer todos Porque el buque va a pasar siempre Y los peces No volverán Y estaban tristes Porque los yacarés chiquitos Se quejaban de hambre El viejo yacaré dijo entonces Todavía tenemos una esperanza de salvarnos Vamos a ver al sur Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar Y tiene un torpedo Él vio un combate entre dos buques de guerra Y trajo hasta aquí un torpedo que nos reventó Vamos a pedírselo Y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés Tiene buen corazón Y no querrá que muramos todos El hecho es que antes Muchos años antes Los yacarés se habían comido a un sobrinito del surubí Y este no había querido tener más relaciones con los yacarés Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí Que vivía en una gruta grandísima a la orilla del río Paraná Y que dormía siempre al lado de su torpedo Hay surubíes que tienen hasta dos metros de largo Y el dueño del torpedo era uno del surubíes Somos nosotros, los yacarés No tengo ni quiero tener relación con ustedes Respondió el surubí de mal humo Entonces el viejo yacarés se adelantó un poco en la gruta y dijo Soy yo, surubí Soy tu amigo el yacarés ¿Qué hizo contigo el viaje hasta el mar? Al oír esa voz conocida El surubí salió de la gruta No te había conocido Le dijo cariñosamente a su viejo amigo ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río Y espanta a los peces Es un buque de guerra, un acorazado Hicimos un buque y lo echó a pique Hicimos otro y lo echó también a pique Los peces se han ido Y nos moriremos de hambre Danos el torpedo Y lo echaremos a pique a él El surubí, al oír esto Pensó un largo rato Y después dijo Está bien Les prestaré el torpedo Aunque me acuerdo siempre De lo que hicieron con el hijo de mi hermano ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Ninguno sabía Y todos callaron Está bien Dijo el surubí con orgullo Yo lo haré reventar Yo sé hacer eso Organizaron entonces el viaje Los yacarés se ataron todos unos con otros De la cola de uno al cuello del otro De la cola de este al cuello de aquel Formando así una larga cadena de yacarés Que tenía más de una cuadra El inmenso surubí empujó el torpedo Hacia la corriente Y se colocó bajo él Sosteniéndolo sobre el lomo Para que explotara Y como las lianas Estaban atados los yacarés Uno detrás del otro Se habían concluido El surubí se prendió Con los dientes de la cola Del último yacaré Y así Emprendieron la marcha El surubí Sostenía el torpedo Y los yacarés tiraban Corriendo por la costa Subían Bajaban Saltaban por sobre las piedras Corriendo siempre Y arrastrando al torpedo Que levantaba olas Como un buque Por la velocidad de la corrida A la mañana siguiente Bien temprano Llegaban al lugar Donde habían construido Su último dique Y comenzaron enseguida otro Pero mucho más fuerte Que los anteriores Porque por consejo del surubí Colocaron los troncos Bien juntos Uno al lado del otro Era un dique Realmente Formidable Hacía apenas Una hora Que acababan De colocar El último tronco Del dique Cuando el buque De guerra Apareció otra vez Y el bote Con el oficial Y ocho marineros Se acercó De nuevo Al dique Los yacarés Se treparon Entonces Por los troncos Y asomaron La cabeza Del otro lado ¡Eh, yacarés! Gritó el oficial ¿Qué hay? Respondieron Los yacarés ¿Otra vez El dique? Sí Otra vez Saquen ese dique Nunca ¿No lo sacan? No Bueno Entonces Oigan Dijo el oficial Vamos a deshacer Este dique Y para que no quieran Hacer otro Los vamos a deshacer Después a ustedes A cañonazos No va a quedar Ni uno solo vivo Ni grandes Ni chicos Ni gordos Ni flancos Ni jóvenes Ni viejos O ese viejísimo Yacaré Que veo allí Y que no tiene Sino dos dientes En los costados De la boca El viejo Y sabio Yacaré Al ver que el oficial Hablaba de él Y se burlaba Le dijo Es cierto Que no me quedan Sino pocos dientes Y algunos rotos Pero usted sabe Que van a comer Mañana estos dientes Añadió Abriendo Su inmensa boca ¿Qué van a comer? A ver Respondieron los marineros A ese oficialito Dijo el yacaré Y se bajó Rápidamente De su tronco Entretanto El surubí Había colocado Su torpedo Bien en medio Del dique Ordenando A cuatro yacarés Que lo aseguraran Con cuidado Y lo hundieran En el agua Hasta que él Les avisara Así lo hicieron Enseguida Los demás yacarés Se hundieron A su vez Cerca de la orilla Dejando únicamente La nariz Y los ojos Fuera del agua El surubí Se hundió Al lado De su torpedo De repente El buque de guerra Se llenó de humo Y lanzó El primer cañonazo Contra el dique La granada Reventó justo En el centro del dique E hizo volar En mil pedazos Diez o doce troncos Pero el surubí Estaba alerta Y apenas quedó abierto El agujero En el dique Gritó a los yacarés Que estaban bajo el agua Sujetando el torpedo Suelten el torpedo Dijero Suelten Los yacarés Soltaron Y el torpedo Vino a flor de agua En menos del tiempo Que se necesita Para contarlo El surubí Colocó el torpedo Bien en el centro Del boquete abierto Apuntando con un solo ojo Y poniendo en movimiento El mecanismo del torpedo Lo lanzó Contra el buque Ya era tiempo En ese instante El acorazado Lanzaba su segundo cañonazo Y la granada Iba a reventar Entre los palos Haciendo saltar En astillas Otro pedazo del dique Pero el torpedo Llegaba allá al buque Y los hombres Que estaban en él Lo vieron Es decir Vieron el remolino Que hace en el agua Un torpedo Vieron todos Un gran grito De miedo Y quisieron mover El acorazado Para que el torpedo No lo tocara Pero era tarde El torpedo llegó Chocó con el inmenso Buque bien en el centro Y reventó No es posible Darse cuenta Del terrible ruido Con que reventó El torpedo Reventó Y partió El buque En 15.000 pedazos Lanzó Por el aire A cuadras y cuadras De distancia Chimeneas Máquinas Cañones Lanchas Todo Los yacarés Dieron un grito De triunfo Y corrieron Como locos Al dique Desde allí Vieron pasar Por el agujero Abierto por la granada A los hombres muertos Seridos Y algunos vivos Que la corriente Del río Arrastraba Se treparon Amontonados En los dos troncos Que quedaban Ambos lados Del boquete Y cuando los hombres Pasaban por allí Se burlaban Tapándose la boca Con las patas No quisieron comer A ningún hombre Aunque bien Lo merecían Solo cuando pasó Uno que tenía Galones de oro En el traje Y que estaba vivo El viejo yacaré Se lanzó De un salto al agua Y tac En dos golpes De boca Se lo comió ¿Quién es ese? Preguntó Un yacarecito Ignorante ¿Es el oficial? Le respondió El surubí Mi viejo amigo Le había prometido Que lo iba a comer Y se lo ha comido Los yacarés Sacaron el resto Del dique Que para nada Servía allá Puesto que ningún Buque volvería A pasar por allí El surubí Que se había enamorado Del cinturón Y los cordones Del oficial Pidió que se los regalaran Y tuvo que sacárselos De entre los dientes Al viejo yacaré Pues habían quedado Enredados allí El surubí El surubí se puso El cinturón Abrochándolo Bajo las aletas Y del extremo De sus grandes bigotes Prendió los cordones De la espada Como la piel Del surubí Es muy bonita Y las manchas Oscuras que tiene Se parecen A las de una víbora El surubí Nadó Una hora Pasando Y repasando Ante los yacarés Que lo admiraban Con la boca abierta Los yacarés Lo acompañaron Luego hasta su bruta Y le dieron las gracias Infinidad de veces Volvieron después A su paraje Los peces Volvieron también Los yacarés Vivieron y viven Todavía muy felices Porque se han acostumbrado Al fin a ver Pasar vapores Y buques Que llevan naranjo Pero no quieren saber Nada De buques de guerra